Y además, ¿sabes qué? Es esta parte en donde te das cuenta que la vida no la... ¡Ay, qué pendejo! Fin de una era, María Elena Saldaña, la guereja, anuncia su retiro definitivo. Tratar de estar bien, porque no sabes a qué horas, porque no sabes cuándo. Triste noticia, María Elena Saldaña, la guereja, se retira de los escenarios tras 40 años. Pero la guereja es el personaje que me da el lugar que hoy por hoy tengo en el cariño de toda la gente. Revela triste noticia. México le dice adiós a María Elena Saldaña, la guereja. Con más de 40 años de trayectoria, María Elena ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, gracias a su inigualable talento como actriz y comediante. Pero todos algún día deben despedirse, ¿no es así? María Elena Saldaña nació el 23 de julio de 1963 en Veracruz, México. Desde una edad temprana, mostró un gran interés por el mundo del espectáculo, aspirando a ser actriz, comediante o animadora. Sin embargo, no fue hasta la década de los 80 cuando su carrera despegó, gracias a la creación de su icónico personaje, la guereja. Este personaje la catapultó a la fama, y la consolidó como una de las actrices más queridas del país. Con tan solo un metro veintiocho de altura, María Elena logró convertir su singularidad en su mayor fortaleza. Su baja estatura, que en su infancia fue motivo de preocupación y burlas, se transformó en una característica distintiva que, combinada con su carisma y talento, la convierte en un ícono de la comedia mexicana. La guereja, no solo conquistó los corazones de los mexicanos, sino también de millones de espectadores en otros países de habla hispana. Desde niña, visitó numerosas clínicas en busca de una explicación para su condición, pero nunca obtuvo una respuesta clara. Los médicos atribuyeron su baja estatura a un brinco genético, una misteriosa anomalía que nunca se explicó del todo. A pesar de los momentos difíciles, incluyendo experiencias incómodas con médicos que no mostraban empatía, María Elena nunca dejó que su condición la detuviera. Al contrario, la impulsó a sobresalir en el mundo del espectáculo. La carrera de María Elena ha sido versátil y exitosa, abarcando tanto programas de televisión como películas. Debutó en 1984 con el programa Más a prisa con la risa, y luego participó en shows como Cosas de Casados, Mi Secretaria, Las Solteras del 2 y Volver a Empezar. A lo largo de los años, su personaje, La Guereja, siguió siendo el más emblemático, destacando en diversos programas y televisoras como Televisa y TV Azteca. Su participación reciente en la serie Oríllese a la Orilla, estrenada en julio de 2024, marca uno de sus últimos proyectos antes de su retiro. A sus 61 años, María Elena ha decidido que es momento de centrarse en su familia y su salud, alejándose de los reflectores que la han acompañado durante décadas. La actriz reveló en una entrevista que Televisa le ofreció un contrato para continuar apareciendo en diversos programas, pero ella rechazó la oferta. Está evaluando la posibilidad de realizar una última participación en una serie o película, para cerrar su carrera con broche de oro. María Elena Saldaña no solo es una actriz y comediante, sino también un ejemplo de superación y determinación. Su vida es una prueba de que, a pesar de ser diferente, es posible alcanzar los sueños y convertirse en una figura respetada y admirada. A lo largo de su carrera, nunca buscó la fama, fue la fama la que la encontró a ella. Hoy, María Elena se despide de los escenarios, pero su legado perdurará en el corazón de sus seguidores y en la historia de la televisión mexicana. Tal parece que haber sido villano en muchas telenovelas en múltiples oportunidades ha hecho entonces que este actor también comience a aplicarlo en la vida real. Pues ahora Sergio Sendel estaría entonces muy cerca de estar tras las rejas después de toda la polémica que lo rodea actualmente. Recordemos entonces que a este reconocido actor recientemente lo han estado responsabilizando de haber cometido dolo, adulteración y hurto, más todo lo que pueda venir en el camino de la investigación. Justamente esto a raíz de que el actor se estuvo apropiando de una serie de propiedades pertenecientes a la familia de Jorge Reynoso. Es por eso entonces que para ahora responsabilizar a este actor de distintas telenovelas de esta situación, el exesposo de Pilar Montenegro, Jorge Reynoso, le está pidiendo ayuda a la huereja y a cambio de ser un testigo clave en esta investigación, le daría un hogar. Pues recordemos que una de las propiedades que aparentemente vendió Sergio sería la que se atribuyó entonces a María Elena Saldaña y justamente esta sería de forma irregular, por lo que ese supuesto despojo en el cual incurrieron Sergio y su hermano se podría entonces tasar en un monto de 50 millones de pesos, de los cuales entonces la querida huereja sería entonces la principal afectada pues esto formaría parte de su patrimonio y obviamente de la casa que supuestamente compró. Razón por la cual entonces ahora le están solicitando a la huereja que justamente brinde su testimonio en contra del actor, pues sería ella la que puede entonces declarar que él habría sido el que le vendió este patrimonio en compañía de su hermano, pues también aseguran entonces que el reconocido Istrión utiliza algunos prestanombres para este tipo de negocios. Además no es un secreto para nadie que este actor ha sido identificado como una persona bastante complicada, con una serie de comportamientos beligerantes y llenos de acrimonía, razón por la cual incluso él se ha visto involucrado en este tipo de escándalos en múltiples oportunidades. Pues una de las grandes características que tiene Sergio es precisamente su mala actitud. Sin embargo también es bien sabido por muchas personas que este reconocido actor ha salido bien librado de todos estos inconvenientes y muchos aseguran que él tiene grandes contactos que además con una potente cartera puede saber comprar. Y mientras los Reynoso aseguran que no van a negociar con este actor, aparentemente con la que sí se están sentando a conversar, sería con la conocida huereja, pues a cambio de su valioso testimonio, ellos estarían entonces ofreciéndole una propiedad para que no quede en la calle. Pues a pesar de que la huereja simplemente es una afectada de los negocios turbios del actor, lo cierto del caso es que al final este inconveniente no es algo que les interese a los Reynoso, sino que simplemente los Reynoso quieren recuperar sus propiedades y una de esas sería la que justamente se atribuyó a la huereja de forma irregular. María Elena Saldaña, mejor conocida como la huereja, vivió momentos de suma tensión. Esto después de que su hijo Felipe Marín Saldaña tuviera un gran percance automovilístico. Este llegó a tal nivel que tuvo que ser trasladado a un hospital. Felipe Marín Saldaña, de tan solo 20 años de edad, se fue contra dos camionetas que estaban estacionadas, luego de perder el control de su vehículo. Él se encontraba en Lomas de Cocoyoc, en Yucatepec, Morelos. Este percance...